Grupo de Oro Presenta Y fue así que observaron al sospechoso a bordo de una camioneta El personal castrense le pidió al sospechoso que bajara de la unidad Para efectuarle una revisión de rutina Mismo que se identificó con el nombre de Froylan S. de 36 años de edad Originario y vecino del municipio de Ario de Rosales Con imágenes e información de Leo Vigildo González, Agencia Cuadrati